El historiador argentino, uruguayista, dijo que llevábamos muchos años pidiendo la exhumación del cadáver de Gardel y resulta que un director de cine colombiano lo tiene enterrado en las montañas de Medellín. ¿Sabes qué? Siempre me preguntaban cómo supieron que este tizón era Gardel. ¿Cuál tizón? Hombre, respetado. ¿Y usted que fue tan amigo de él? Prestarse para semejante infamia. Usted crea lo que quiera, pero a Carlitos lo llevamos por tierra a Buenaventura. Soy Carlos Palau. Nací en Cali, pero me crié en Tuluá. En Tuluá Valle, un pobrecito muy, muy querido del centro del valle. Allí veíamos películas en el Teatro Sarmiento. Vimos todas las películas del Santo, del Mascarado de Plata, todos esos musicales que venían de México. Vimos todas las películas argentinas, vimos a todo Gardel. Y allí uno comienza la fantasía, la imaginación, a volar. Estudié en los salesianos en Tuluá, tanto interno como externo. Y también estudié interno en Pereira en la Salle. Y en Pereira vivía mi tío Luis Alberto, el mayor de los palados, que era linotipista de un periódico allí, que se llamaba La Perla del Otoño. Y la palabra linotipista, eso desapareció, porque ahora todo es digital. Pero esa es como se armaba en los periódicos antes, ¿no? Era una belleza. Y mi tío hacía eso. Entonces la primera vez que me dejaron salir un domingo a almorzar a su casa, yo tenía 10 años. Y allí, cuando nos sentamos a la mesa, él no tenía hijos, él vivía con mi tía Raquelita y él. Y me dijo, mijito, yo cuando termino de almorzar, me voy a hacer la siesta, pero oigo esta clase de música. Venga, entonces terminamos de almorrarlo, siéntese allí, al lado del picó, y vaya poniéndome este discos. Entonces me pasó el primero, ¿no? Entonces yo se lo puse y me quedé mirando la carátula y era Julio Sosa. Julio Sosa, y puse el primero. Y comienza esta voz, ¿no? Pido permiso, señores, que este tango habla por mí. Y dirá entre sus sombras, ¿por qué canto así? ¿Por qué dirá? Y comienza esta voz, y allí quedé tocado por la gracia divina del tango hasta el sol de hoy. Y de ahí no me pude levantar jamás. Fue como el rayo aquel que tumbó al evangelista en Damasco y tuvo la revelación divina. En 1979, cuando regreso de Francia, donde yo estudié cine y trabajé como asistente de dirección en películas francesas, le escuché a algún colombiano que en Marizales había unos sitios de tango espectaculares y que si volví a Colombia tenía que conocerlo. Y efectivamente fui, lo conocí y escribí una historia que se llama Un Fargo, de una mujer que tiene dos amantes en el arrabal, ¿no? Y es toda una historia melodramática, y hay un bar que se llama El Bar de Chucho, donde se baila Milonga. Ese bar era allí en una garra, en el arrabal amargo de Manizales, donde están las putas y los travestis. Y allí había una salita, donde la gente iba a bailar. Allí filmé esa película. Y esa sala pues ya se la comió el progreso, allá no está, es otra cosa. Y esa fue mi primer película alrededor del tango, sin imaginar, después que muchos años después haríamos la caravana de Gardel. Someter a Gardel a ese martirio, cuando se puede llevar en avión, es tanto o peor de lo que sufrió en el accidente. Ya tenemos todo dispuesto para el viaje. Solo necesitamos el cadáver de Gardel, su féretro, y partimos inmediatamente. Hagámoslo. A esa película llegó por mi amigo Fernando Cruz-Cronfri, el autor de la novela La Caravana de Gardel. Y él me dijo, me dijo, mira, paladito, yo tengo una novela que se llama La Caravana de Gardel, que solo fue editada en México, y aquí poco se conoce. Te la voy a regalar para que la leas. La leí en el 2010. Y dije, pero que es esta maravilla. Le dije, Fernandito, aquí hay una película. Y él me dijo, pues te regalaron los derechos y tú verás qué haces. Ángela también lo leyó, mi mujer que es la productora. Y comenzamos todo el proceso de adaptar la novela, de ir a los lugares posibles de dónde ubicar toda esta historia. La novela tiene dos tiempos. El viaje del cadáver de Gardel de Medellín a Buenaventura, en la Navidad de 1935. Y la segunda parte, que está mezclada con la primera, es la historia de uno de los personajes que llevó el cadáver y que 15 años después, está recorriendo los mismos lugares por donde pasó, con su compañero, que se había robado una cantidad de cosas pertenecientes al ajuar de Gardel. Y lo fue vendiendo, y este amigo lo fue encontrando en las cantinas, en los bordeles, que una bufanda de cera de Gardel está colgada allá en el bordel de Doña Pepita. Que los guantes están en una cantina por allá arriba en Támesis, Antioquia, y así. Entonces esa segunda parte a mí no me interesó, sino el viaje en sí mismo. Y comenzamos la adaptación, la escritura de guiones, yo creo que escribimos como 16 versiones, ir a buscar locaciones en Antioquia, en Caldas, en el norte de Caldas, en el sur de Antioquia, en el mismo Medellín, que queda muy poco porque la ciudad se industrializó. Oye, armar el mapa. Siberio, quiero que conozcas al señor Armando de Fino. Ha venido directamente desde la Argentina y quiere hablar con vos. Señores del María Bilbao, aquí va a ocurrir una tragedia. La historia fue trayendo actrices y actores que leyeron el guión y que nos dijeron que participaban, porque participaban, que no nos podíamos dejar por fuera de esa gente de historia y que si era el caso, no nos cobraban. Y yo les dije, pues esa parte me gusta mucho. Me dijeron, si nosotros no te cobramos, así por eso tuve que tuvimos a una Yuli Vargas, que hace un papel bellísimo, o un Ramón Marulanda, o un Alejandro Aguilar, ¿no? No, gente, mejor dicho, se come en esa película. La Gardelita fue, ella fue la primera que contactamos y la primera que nos dijo que sí. Ella siempre estuvo desde el inicio, ella estuvo los cuatro años de todo el proceso para producir la película. Siempre fiel, siempre allí. Me acuerdo cuando la primera, cuando arrancamos la filmación, ella, nosotros grabamos todo el estudio, todas las canciones, toda la música, y con playback filmamos en los lugares, en el caso con ella en una escuela de tango en Medellín. Entonces, ella comenzó a cantar como si fuera a dar un espectáculo. Y en lo que le dije, vamos a trabajar esto para la película, en función de la película. Y entonces ella entendió perfectamente y hizo ese personaje tan hermoso. Yo a ella la adoro, pues. Quisiera darle el honor de transportar los restos de Carlitos. Yo me voy a quedar unos días por acá, por Medellín. Tengo muy buenas referencias suyas y por supuesto que la recompensa le va a interesar. La película, prácticamente la producción, se hizo sin efectivo, al leve. Y con el apoyo de todos los actores y actrices que lo cobraron. Es decir, gracias a ellos, o los leyes de los carros antiguos que los prestaron, que los hoteles hicieron rebajas. Es decir, una sinergia, pero todo por el guión. Todo por el guión. Por ejemplo, el actor Julio Pachón, cuando terminó su parte de filmar en la pintada Antioquia, nosotros fuimos a la habitación de él a las 5 de la mañana y le dijimos, mira Julio, aquí tenemos estos 400 mil pesos. Qué pena pues, no tenemos más. Y me dijo, a mí no me van a dar nada. Esa plata para la película. Tener todo ese respaldo, ¿no? Del equipo artístico, del equipo técnico. Eso se siente en la película. ¿Nos pueden acercar un poco? Claro, con gusto, con este calor. A mí me parece una improbilla tener que subir gente extraña en el volco. Fue lo primero que nos dijo el argentino. Entonces, los que intentaron por todos los medios impedir que la película se hiciera, que la gente la viera, hoy debe estar tragándose sus palabras, porque con 3 pesos hicimos una película de muchísima calidad. Y la película se sigue dando. Por eso me siento muy orgulloso de lo que logramos con todo este equipazo de gente, ¿no? Y que la Procuraduría General de la Nación, el Instituto de Estudios del Ministerio Público, haya organizado esta proyección. Aquí en Bogotá, es la reivindicación más maravillosa. La película la han visto desde los historiadores más sofisticados, gardelianos, en Buenos Aires, pasando por Los Ángeles, con argentinos muy fuertes, donde estuvo inclusive uno que había conocido a Gardel, o sea, de casi 100 años. Hasta gente muy humilde en una finca en Ibagué el 28 de febrero. Trabajadores, campesinos, de sol a sol, que hicieron un acto en la jornada para ir a ver la caravana de Gardel. O sea, que todas las camas y latices de personas, de seres que han visto la película, hay como una unanimidad. Es decir, que la historia lo se luce. Y eso es maravilloso porque precisamente la forma despectiva en que Cine Colombia o Royal Film nos trató, pues es completamente desacertada, porque a la gente le ha gustado la película. Vinieron a Medellín a llevarse el cadáver de Carlos Gardel a Argentina y no podemos dejar que se lo lleven. Señores, si nadie tiene claro dónde nació Gardel, ningún argentino puede venir a reclamar lo que no es de él. Carlos Gardel murió aquí y aquí se queda. Aquí se queda. Hay una historiadora de unos 80 años que se llama Doña Martina Íñiguez. Esta historiadora le dedicó 20 años a investigar sobre el origen de Carlos Gardel y llegó a la conclusión que efectivamente es Uruguay, que nació en Tacuarembó, de un padre militar y que este militar estaba casada con una señora que tenía tres o cuatro hermanas y con todas tuvo relaciones sexuales y con la menorcita tuvo a Carlos Gardel. Entonces, para evitar el escándalo social de la época, siendo este un militar importantísimo, dieron la adopción a este bebecito a una señora llamada Berta Gardel. De ahí nace todo el mito de que, siendo esta señora francesa, Gardel nacía en Toulouse. Pero resulta que, siguiendo la investigación, Doña Martina descubre que cuando Gardel se mata en Medellín y llega Armando de Fino, su amigo y manager, a Medellín a llevarse el cadáver, él hace una serie de trapizondas con notarios, etc., para apoderarse y se apoderó de la fortuna de Carlos Gardel. Ellos armaron una historia diciendo que él se llamaba Charles Rumual Gardel. Le dan esa identidad apócrifa para apoderarse de la fortuna. Una cosa es que Gardel la quería como mamá a ella, pero otra cosa es que fuera la mamá de verdad. Y él nunca se llamó Charles Rumual Gardel. Charles Rumual Gardel era el hijo de Doña Berta Gardel que había muerto en Francia. Entonces, muy pillín, el Armando de Fino, le traspasa esa personalidad, esa identidad, a Carlos Gardel de un muerto. Ahora, usted vaya y háganle entender eso a los francesistas, ¿no? Te van a decir que Doña Martina está loca. Entonces, Doña Martina, semejante autoridad, así sea poética, fantasiosa o lo que sea, ella vio la caravana de Gardel y me escribió. Y le dijo, Carlos, no me cansaré jamás de ver tu película. Es la página que le faltaba a la historia de Carlos Gardel. Yo me desmayé. Porque es que venía, es que ella es la papisa de esta historia. Ella es la que se ha metido en esta historia. Es una autoridad moral de ella. Así tengan los contradictores más terribles. Y lo maravilloso de ella es que ella les contesta. Y duro. Y se tranza en unas peleas maravillosas. Esto es de nunca acabar y no lo se va a acabar nunca. Hasta que exuma el cadáver de Gardel que está en la chacarita. Que lleva años pidiendo que lo exuma para, primero, demostrar que él es uruguayo. Y que es hijo del militar de Tacuarembou, ¿no? En Uruguay. Y la otra, que es la que me interesa mucho más, si de verdad es el cadáver de Gardel. Hola, soy Carlos Palau, director de la película La Caravarra de Gardel. La apasionante historia del viaje del cadáver de Carlos Gardel en la Navidad de 1935 entre Medellín y Buenaventura. Perículo que duró 10 días. ¿Qué pasó en ese viaje? En esos 10 días que duró el viaje del más grande cantante de todos los tiempos, Carlos Gardel, por las montañas de Colombia. ¿Por qué estuvo enterrado 6 meses en el cementerio de San Pedro en Medellín? ¿Por qué se lo llevaron por tierra? ¿Qué pasó? ¿Qué es este delirio? ¿Qué ocurrió? Recién por Río Sucio. En mi casa, ¿el cadáver de Gardel? En mi casa, ¿el cadáver de Gardel? La caravana de Gardel nos está esperando. Y que iba el bolocho de lo abasto. Mi negro querido. Fernando y yo somos muy amigos. Y nosotros dos hemos bebido todas, cuando bebíamos, todas las cantinas del Vío Alcánez. Pero todas y sin excepción. Con Manuel Mejía Vallejo, con Darío Ruiz, con todos estos amigos antioqueños. Había un burbeiro de Marizales que era el de Mamá Sarita. Ella lo recibía a uno en levantadora. Y allá llegábamos a las 10 de la mañana. Mamá Sarita, aquí estamos. Sigan, hijitos. Como la abuelita, pero con putas. Y nos sentábamos allí a beber y a ver tangos. Hay una compinchería con el autor desde hace muchos años. No, no, no. La abuelita, pero con la abuelita. No, 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 no. No, 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 no. No, sin. No, no.